Todo buen piloto de dron debe de darse tiempo para volar, se han dado las condiciones para hacerlo, así es que te invito a que me acompañes. Volar con el dron aumenta tu pericia y tu capacidad de volar en mejor condición, para así lograr también mejores tomas a ojo de pájaro. La práctica de hoy consiste en girar el dron en un punto fijo. Aunque el Spark tiene un modo automático, el hacerlo manualmente representa todo un reto. La emoción de volar un dron siempre es gratificante, pero se necesita de toda tu atención. Las condiciones climatológicas fueron adecuadas, ya que las lluvias y los vientos no lo permitían. Gracias por acompañarme y permitirme compartir contigo esta historia. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.